Cumpliendo con el Acuerdo de Producción Limpia de Antofagasta, ATI ya cuenta con la tecnología de embarque a través de contenedores de volteo. La carga de concentrados minerales llega al terminal y es embarcada en un proceso 100% hermético. ATI opera 400 contenedores de volteo para embarcar sin emisiones, cerca de 11.000 toneladas de concentrado de cobre y zinc por cada nave. Paso 1. Llegan al puerto los contenedores que han sido cargados, sellados y lavados por cada empresa minera. Paso 2. En el terminal, un spreader toma cada contenedor, le quita la tapa y voltea el material sobre la bodega de la nave. Paso 3. El contenedor vuelve a ser tapado y luego transportado a la zona de lavado. Gracias a este proceso, no quedan restos de material en los contenedores ni en las instalaciones del puerto o la nave. Esta logística hermética elimina todo riesgo de derrame durante el trayecto, desde la mina hacia el puerto. Con este avance, ATI reafirma su compromiso con el Acuerdo de Producción Limpia y con la ciudad de Antofagasta.